Te lo juro, yo a mi hija la dejo, a mi hija chica de repente se pega unas boladas así como cuando tú en pandemia se tiñó el pelo, todas las puntas fucsias, o sea, me pido permiso, no es año. Mamá me puedo tiñir las puntas, el pelo fucsia y yo así como de gorda, pero todo, ¿qué tal? Igual como que me da la lata, ¿cachai? Pero finalmente dije, si yo no la dejo y la empiezo a privar, después ella va a sentir que todo lo que ella me diga yo la estoy enjuiciando o la estoy cuestionando y la traje a la peluquería para que le teñieran las puntas por último para que se lo hicieran bien y todo, pero la dejé y así como mamá, y de repente encuentro que claramente así como que me gustaría a lo mejor que se vistieran de alguna forma, pero si no me piden su opinión yo no la doy. A las dos, porque tengo una chica pero tengo una de 18 también, entonces es como mamá te gusta, me encanta. Como ahora ponte tú que mi hija está en cuarto medio, la mayor, entonces da la PAES creo que se llama ahora porque le han cambiado el nombre no sé cuántas veces, entonces ponte tú, mamá quiero estudiar tal cosa y yo le digo, ya gorda, qué choro, me encanta, sí, qué bueno. Ha cambiado desde diciembre hasta ahora al menos tres veces de carrera, de posible carrera y yo a todas le digo, qué bueno, qué choro, vamos, está bien y la gustión, porque esa es como mi misión, si yo no quiero que sean lo que yo no fui, yo no quiero que sean lo que, nada, quiero que sean felices, si tú me decís, Maca, qué esperáis de la vida, que sean niñitas felices y que encuentren así su camino y yo soy súper controladora, ponte tú, igual soy como medio hincha pelota, porque soy así, ¿dónde estás? ¿por qué no he llegado? ¿y qué pasó? no sé qué. Pero yo les digo a ella, esto es solo amor, de verdad, le digo, ¿ustedes algún día lo van a agradecer? Yo también encontraba que mi mamá era hincha pelota, yo también encontraba que mi mamá era pestosa mil veces y después que yo fui mamá fue así como, ay, perdóname mamá, perdóname, porque no te mentí, perdóname cuando te hice esperarme hasta las 8 de la mañana, perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, pero dentro de lo que logro, les doy su espacio, les doy su opción de decidir, con mis reglas, bajo mis reglas, porque yo soy la mamá y todavía dependen de mí y las estoy buscando, tengo una de 11 años, o sea, hay que hacerlo, no queda otra.